Hoy, la revista Newsweek en español publica un duro reportaje sobre la gestión de Peña Nieto que se llama El Salvador que no fue. En este excelente trabajo de Alvinson Linares, muestra cómo a la mitad del mandato Peña Nieto fracasa en su propósito de abatir los índices de pobreza. Por cada año que Peña Nieto nos ha gobernado, la estadística de sobrevivientes, es decir, la gente que está sobreviviendo con apenas ingresos en el país, es del 42%. Y todo gracias a la gestión de este personaje. Peña Nieto no lo tiene fácil. Tiene los peores índices de aprobación que haya tenido un presidente en México. Se le nota en la cara, ¿no? La aprobación de Peña Nieto cayó a su nivel más bajo desde que inició su mandato. ¿Peña Nieto terminará su mandato? ¿Recuerdan este video? El de Yachole con tus quejas. La presidencia tuvo que borrarlo a las dos horas en que la gente empezó a protestar. El video que quién sabe quién nos asesoró para hacerlo, pues mostraba a dos personas, a dos carpinteros. Vamos a ponerlo tantito. Las reformas estructurales ya están dando resultados. Ay, ya chole con eso de las reformas. ¿Cómo que ya chole? ¿Te acuerdas lo que pagábamos de luz? Pues mira, ahora pagamos menos. Y todas tus llamadas de larga distancia ahora las cobran como locales. Además ya nos volvemos formales y nos dieron el seguro. ¿Y todo esto sabes por qué? ¿Por qué? Pues por las reformas. Por las reformas. Así es que ya chole con tus quejas. Esta fue la frase. Así que ya chole con tus quejas. Entonces, ¿a quién se le ocurre hacer semejante cosa? Peña Nieto está en su peor momento. Hace un año la revista Time tenía esta portada que hablaba muy bien de las reformas. Hablaba muy bien hasta de Chonk, de Videgaray. Decía que era el mejor momento de México y que Peña Nieto pues era el salvador. ¿Qué pasó un año después? Otro medio internacional, Newsweek, pues hace un balance de los resultados. Y lo dice muy claramente. A tres años de gobierno las reformas llegaron, los resultados no. Hoy se cumplen tres años del inicio del gobierno de Peña Nieto. Saving Mexico es uno de los trending topics más populares que ha durado desde el 30 de noviembre hasta hoy 1 de diciembre. Y todos hacen la comparación de la revista Time con Newsweek. ¿Con estos niveles de aprobación, Peña Nieto llegará a terminar bien su sexenio? ¿Lo terminará? Son preguntas que hay que hacernos. ¿Tú qué piensas?